manifestar mi profunda preocupación por la situación que se vive en Nicaragua. Recibiré mucha información sobre una serie de incidentes en varias ciudades del país, en especial sobre uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad, incluyendo policía antimotines, así como de grupos armados programatales en contra de manifestantes pacíficos. Muchas de las personas que manifestan son jóvenes estudiantes, así como defensores y defensoras de derechos humanos, campesinos, periodistas y ciudadanos no armados autoconvocados. También he recibido información de que varios defensores y defensoras de derechos humanos, así como sacerdotes han recibido amenazas de muerte en represalia por sus actividades de denuncia y condena de violaciones de derechos humanos. Hay defensores y defensoras que alegan ser objeto de campañas de intimidación, hostigamiento y estigmatización. Desde el inicio de las protestas hasta la fecha, algunos defensores y defensoras han sentido un recudecimiento de dichas campañas que generan hostilidad y tensión en su comunidad alza.